Lateral que favorece a Patria, pero bancame. Vino el balón para Villalba, Villalba para Cáceres. Cáceres la tira para adelante, rebote, la perdió con Troche. Ahí va el que Tejedi, jugó al medio para Antonelli, de taco para Quiroga, y un golazo, la tocó golazo de Patria. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Patria, Quiroga! ¡Golazo de Patria, el zurdo Marcos Quiroga! Entró a definir una jugada preciosa. Muy bien, avísame cuando arranca. Pelota cortita para Troche, está el primero de Patria, la pegó Troche. ¡Gol! 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 ¡Gol de Patria, Troche! Tres cuartos de cancha por la izquierda, tira al centro, Valdés muy llovido, sale Requena contra Visconti. ¡Gol! 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 de Forea Verde di Cosmo